Tiago y Taichu terminan su noviazgo. Tiago P. Z. K. es uno de los raperos y cantantes argentinos más conocidos del momento. El joven de 20 años se encontraba de novio con otra de las grandes figuras de la escena del trap en Argentina, Thais López Miranda, más conocida como Taichu. Pero por razones aún desconocidas el amor entre ambos se terminó abruptamente. A través de un tuit publicado esta tarde Tiago confirmó el fin de su relación con Taichu, aunque también en su mensaje buscó resaltar que mantienen un gran diálogo y amistad con la joven. Quiero aclarar que estoy soltero hace ya un tiempo, dejando en claro esto la mejor con mi expareja. La quiero mucho y me hizo muy feliz. Alta paja aclarar estas cosas, pero los dos estamos expuestos. Mucho amor, escribió el músico. Lo curioso es que hace tan solo tres semanas la expareja había lanzado su sencillo conjunto titulado Fashion Dealer, en el cual se los puede ver muy juntos y felices. Aunque el video date de hace tiempo al parecer en su presentación, los jóvenes ya se encontraban separados, pero debieron esperar un tiempo para anunciarlo formalmente.